El delfín de Héctor, también conocido como delfín de Héctor o delfín de Nueva Zelanda, Cephalorincus sectori, es una especie de delfín que se encuentra exclusivamente en las aguas costeras de Nueva Zelanda. Este delfín es conocido por su tamaño pequeño, que varía entre 1,2 y 1,5 metros de longitud y su apariencia distintiva, con una aleta dorsal redondeada y una coloración única. El delfín de Héctor es considerado uno de los delfines más pequeños del mundo. Su cuerpo es robusto y su cabeza cuenta con un hocico corto y redondeado. Su coloración varía entre tonos grisáceos, blancos y negros y tienen manchas características en el vientre, aletas pectorales y cola. Estas manchas son únicas para cada individuo y pueden utilizarse para identificar a los delfines de Héctor de manera individual. Estos delfines son conocidos por ser juguetones y curiosos. Suelen formar grupos pequeños de hasta 20 individuos, aunque también pueden encontrarse en solitario o en parejas. Su alimentación se basa principalmente en peces pequeños y calamares. A pesar de su encanto y singularidad, el delfín de Héctor se encuentra en peligro de extinción. Su población ha disminuido considerablemente debido a la pesca incidental, la contaminación, el desarrollo costero y el ruido submarino. Actualmente, existen esfuerzos para proteger y conservar a esta especie, como la creación de áreas marinas protegidas y la implementación de medidas para reducir la interacción con actividades humanas perjudiciales. La conservación del delfín de Héctor es crucial para mantener la diversidad biológica de las aguas de Nueva Zelanda y garantizar la supervivencia de esta especie única y hermosa en el futuro.